Entre agua, colores y colgorio se vivió el carnaval en Machu Picchu. Esta costumbre ancestral, festiva, no podía faltar este 6 de marzo, donde distintos grupos se dieron cita para hacer el recorrido por las calles al ritmo de la música carnavalesca. A la cabeza y dirigiendo la gran delegación, estuvo el alcalde del distrito y sus regidores, quienes animados por los vecinos que se unieron a la fiesta del carnaval, iniciaron el desfile de la primera Feria Gastronómica Artesanal, organizado por la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, mediante la subgerencia de turismo y desarrollo económico. Vistiendo ponchos de colores, trajes típicos, serpentinas y espuma en mano, recorrieron las diferentes calles del alegre pueblo, saludando y revivando esta muestra cultural del carnaval entre los vecinos y visitantes de Machu Picchu. No faltó la participación con harina y agua de niños, jóvenes y adultos en el recorrido para hacer más alegre esta fiesta. Después de toda la marcha a ritmo de risa y banda, totos se dieron cita en el Estadio José Nauchi Portillo. Así la gastronomía ocupó el foco de atención, donde la sazón y el buen sabor fueron las armas delincuentes. Tanto vecinos del pueblo como de comunidades presentaron sus dotes culinarios. Al mismo tiempo, se desarrollaba una batalla de sonrisas y pasos enérgicos, pues los participantes de danza estaban en plena contienda. Al término de ambos concursos, se premió a los ganadores del Alinta Puñuy, actividad que venía desarrollándose con la marca Machu Picchu, días antes como previas al festival. Asimismo, se reconoció a los vencedores del concurso de danzas. Hacemos entrega a nombre de la municipalidad, la premiación de este colchón con su mueble como corresponde al primer puesto. Felicitaciones, señora Fustina. Como intermedio y parte de la costumbre, se realizó el ritual del cortamón. Posterior a ello, y tras la rigurosa degustación de los jueces, se finalizó con broche de oro, premiando a los ganadores del concurso del puchero machu piccheño. Felicitaciones, mami, a seguir trabajando. Hemos probado también vuestro plato, estaba delicioso. Hay buenas manos, buen talento tienen ustedes. Y la presentación también era de una forma más de la zona y nos ha gustado. Felicitaciones, sigan para adelante, por favor. Mil gracias, señor alcalde. Y le pedimos muchísimas gracias por la cocina que nos está donando por esta participación del concurso, señor alcalde. Pero no va a ser esto la primera ni la última vez, ahora que sabemos participar. ¡Vamos a participar! Así, con el gusto, alegría. En las personas se despidió el carnaval hasta el siguiente año. Gracias. 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 Gracias.